Hola cocinillas, esto es Con Papel y Canela, un canal de Scrapbook y Recetas. Hoy cocinamos... Tarta de hojaldre, chocolate y almendra. Apunta los ingredientes. Ingredientes Masa de hojaldre, 200 gramos de chocolate negro para postres, 250 gramos de nata para montar, almendra laminada, fideos de chocolate para decorar. Comenzamos a trabajar nuestra masa de hojaldre. Enaridamos la mesa de trabajo y empezamos a estirar con el rodillo. Ya la hemos estirado y ahora toca darle forma a nuestra tarta. Cortamos de manera que nos quede la masa de forma rectangular. Recalentamos el horno a 200 grados centígrados. Pinchamos la masa central con un tenedor para evitar que esa parte se eleve. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar unas tiras grandes, lo suficientemente largas para que ocupe el largo de la masa. Ya hemos colocado todas las tiras alrededor de la masa. Pintamos con huevo y horneamos a 180 grados durante 25 minutos. Recordar poner los garbanzos sobre papel aluminio en la zona central de la masa. Mientras tanto vamos a hacer el chocolate. Para ello lo vamos a fundir al baño María. Ponemos en una cacerola agua, colocamos el bol con el chocolate y empezamos a moverlo hasta que se vaya deshaciendo. Cuando esté casi deshecho añadimos la nata y mezclamos. Cuando veamos que están los dos ingredientes integrados, apartamos del fuego y reservamos. Ya han pasado los 25 minutos y hemos sacado nuestra tartaleta o tarta de hojaldre del horno. Retiramos los garbanzos y dejamos enfriar sobre una rejilla. Cuando está totalmente frío, vamos a añadirle el chocolate. Si vemos que está muy frío, lo templamos un poquito en el microondas. Cubrimos la masa central y después decoramos con almendra laminada y los fideos de chocolate. Es una tarta muy rica y muy fácil de hacer. Si no tenemos la masa de hojaldre casera, podemos hacerla con la masa fresca que venden en los supermercados. Y sale igual de deliciosa. Si os ha gustado, dadme un like y comentar qué os ha parecido. Suscribiros para no perderos ninguna novedad. Hasta la próxima y a chuparse los dedos.